Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu serie favorita Vuelve a mí capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo pues bien lo que miraremos en dicho capítulo de Vuelve a mí será el cómo nuestro querido Santiago le confesará de una vez por todas a Nuria que Andrés está vivo sí que él sabe en dónde está Andrés que Andrés es Juanito que en este próximo capítulo la reconciliación o bueno más bien el encuentro de estos dos será inevitable así que dicho capítulo será bastante interesante recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video hasta pronto